Top 5 Mejores Helicópteros de Guerra Antisubmarina de Europa Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer a los 5 mejores helicópteros de guerra antisubmarino y guerra antisuperficie actualmente en servicio con las diferentes armadas de Europa. Estos son los helicópteros que equipan a los principales buques de combate de superficie de las armadas europeas. Y bueno sin más, empezamos con el top, a ver que opinan. 5 AS-565MB Panther El Eurocopter, ahora Airbus Helicopters AS-565 Panther, es la versión militar del helicóptero Eurocopter AS-365 Dauphin de peso medio poliovalente y bimotor. El Panther se utiliza para una amplia gama de funciones militares que incluyen asalto de combate, apoyo de fuego, guerra antisubmarina, guerra antisuperficie, búsqueda y rescate y evacuación médica. La variante naval del Eurocopter AS-565MB Panther está en servicio en Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, Islandia y la Armada Francesa, entre otros. El AS-565MB está armado con cápsulas de cañón Hyatt M621 de 20 milímetros, cohetes no guiados de 68 y 70 milímetros. También lleva misiles aire-aire matramistral, misiles aire-superficie AS-15TT y misiles antitanque JOT. Para la guerra antisubmarina lleva torpedos MK-46 y torpedos A-244S. El AS-565V vuela a una velocidad máxima de 287 kilómetros por hora. Su alcance en ferry es de 827 kilómetros y su autonomía en el aire es de 4,1 horas. 4. Augusta Westland AWB-159 Wheelcat HMA-2 El Augusta Westland AWB-159 Wheelcat es una versión mejorada del Westland Superlinks diseñado para servir en horrores de búsqueda y rescate SAR y guerra antisuperficie. La Royal Navy adquirió 28 de los helicópteros denominados como Wheelcat HMA-2, el primero de los helicópteros entre el servicio activo el 23 de marzo de 2015. Estos modernos helicópteros para cumplir su misión están armados con hasta 20 misiles aire-superficie, tales Marlette de 8 kilómetros de alcance, hasta 4 misiles antibuque Sea Venom para inutilizar o destruir remarcaciones de hasta 1.000 toneladas. Para la guerra ante su marina están armados con torpedos Stingray y cargas de profundidad MK-11. Estos helicópteros además han sido exportados a Corea del Sur, país que adquirió 8 unidades y han artillado sus AWB-159 con misiles Spike NLOS y dos helicópteros más han sido exportados a Filipinas. 3. NH-90 El NH-90 El NH-90 es un helicóptero militar multifunción bimotor de tamaño medio. El NH-90 tiene la distinción de ser el primer helicóptero de producción que cuenta con controles de vuelo por cable. Hay dos variantes principales, el helicóptero de transporte táctico TTH para uso del ejército y el helicóptero navalizado NFH. Cada cliente normalmente tiene varias alteraciones y personalizaciones realizadas a sus propias lotas de NH-90, como diferentes armas, sensores y arreglos de cabina para cumplir con sus propios requisitos específicos. Para cumplir con su misión en la guerra naval, los NH-90-NFH pueden ser artillados con dos torpedos M1-90, dos torpedos Stingray o dos torpedos MK-46. Y para la lucha antisuperficie están armados con dos misiles antibuque MBDA Marte MK-2S. En Europa este helicóptero lo tienen en servicio países como Alemania, Francia e Italia. 2. MH-60R Sia Hawk El MH-60R es el reemplazo de los modelos SH-60B y SH-60F, continuando el esfuerzo de estandarizar la flota de helicópteros de la Armada de Estados Unidos. Los primeros MH-60R entraron en servicio en el año 2008, catalogado como un helicóptero multimisión. Sus sensores incluyen el equipo de vuelos de supervivencia ASE, sensores de observación por infrarrojos FLIR, un avanzado enlace de datos aerotransportado, un sonar activo aerotransportado más avanzado, un detector de anomalías magnéticas MAT y sonoboyas para lanzar desde el aire. El armamento a bordo incluye un cañón MH-44 Bushmaster II de calibre 30 milímetros como sistema aéreo de eliminación de minas, misiles tierra-aire AGM-114 Hellfire, misiles antibuque AGM-119 Penguin que tienen alcance de 34 a 55 kilómetros dependiendo de la versión. Torpedos Mk-46, Mk-50 y los modernos torpedos Mk-54 Llenos laterales del helicóptero se pueden montar a metro de horas GAU-17A Minibung de 7,71 milímetros o a metro de horas GAU-16A de 12,7 milímetros. El MH-60R tiene una tripulación de 3 o 4 dependiendo de la misión y tiene capacidad para 5 pasajeros. Alcanza una velocidad máxima operativa de 270 kilómetros por hora y su alcance es de 834 kilómetros. Este poderoso helicóptero está en servicio en España, Grecia y Turquía. 1 A Gustavo Zlán, AW-101 y Merlin HM-2 En 1997 la Royal Navy adquirió 44 helicópteros Merlin HM-1. El Merlin HM-1 ha sido autorizado para operar desde los portaaviones de la Royal Navy, los barcos de asalto anfibio, las fragatas tipo 23, los destructores tipo 45 y varias embarcaciones auxiliares, incluida la clase Ford Victoria. 30 helicópteros han sido mejorados al estándar Merlin HM-2, los cuales fueron entregados a la Royal Navy entre 2014 y 2016. El HM-2 tiene un nuevo sistema de misión, cabina digital, cámara electro-óptica y preciosamiento multiestático para el sistema de sonda. Además de su función anti-submarina, el HM-2 puede llevar una cápsula de alerta temprana aerotransportada a EW. Por su parte, los AW-101 en servicio con la marina italiana están equipados con misiles antibuque Marte ER de 100 kilómetros de alcance. Pero además llevan como armamento hasta cuatro torpedos de rastreo Stingray o carga de profundidad MK-11. El AW-101 alcanza una velocidad de crucero de 278 kilómetros por hora. Su alcance es de 833 kilómetros o cinco horas de vuelo continuo. Tienen una tripulación de tres o cuatro personas y tiene espacio para hasta 30 pasajeros. La Marina Militar de Italia también opera ocho de estos helicópteros.